Yo soy mujer, en estas tierras calientes, mientras baño un pajo hueco, déjeme que se lo cuente. Yo soy la de olor a uno, la que cocina con el leño, soy la que sigue a su hombro, te lo brata lo cosecha. Yo soy la que llena el cántaro, para tener agua fresca, y la que encienda un cigarro, en la siesta por un ceño. A mí, me dicen de agrado, por marisquear monte afuera, para alimentar mis raíces cuando las changas se asean. Y aunque no tengo ruptura por no haber ido a la escuela, siempre defendí la vida, que no se entra en esa siesta. Porque los hijos chamíos son la corona de estrellas, que rodean los fracios cuando los jueces flatean. Soy la de sangre mestiza, la camamanta me espera, duro y salga roba la lucha, algo bien, panjuagante. Yo soy la que invoca a Dios para alejar las tormentas, y rejucija su hombro de cara a la monedera. Y soy la que para sola, y con una pata en la reta, cuando el tiempo rejucija, mi comadre no llega. Soy la de manos gallosas, yo soy la de piel morena, la de cienestras cuidados, yo soy la de pata en tierra. Doña Úrsula tejía su pelera en el telar, me contaba de Lugones y cómo vino a llegar. Las cabritas, las lecheras, el ranchito y el solar, las tonadas del oeste y algún que otro rezo hogar. A la Santa Catalina me sabía preparar, canta y rezo en las veladas y florece de la luz. Y mis odios que son tus aldoas, te fueras a respetar. Doña Úrsula miranda, nunca te voy a olvidar. Me asesiné en la cocina y me solía con vida, mantecitos y encerrados cuando me ceñó a ir a. Para el día de la un mil puntos, con cansado caminar, visitaba el cemeterio con velas para rezar. Doña Úrsula se ha ido una mañana real, los coyullos, coyullines se vinieron a cantar. Fue raíz de la cultura, referencia en el lugar, Doña Úrsula perdido, quien agarra su telar.